Desde aquel día que nos vimos Juntos allá en el río No más me paso pensando ¿Cuándo estaremos unidos? Eres la forma bonita Que nunca yo había soñado No sé ni el tiempo que vivo Pues solo en ti estoy pensando Porque, porque no puedo estar Sin tu cariño ya no puedo más Porque, porque no puedo estar Ya tu cariño me va a matar Los días pasan y pasan No sé ni cómo ni cuándo No sé ni el tiempo que vivo Pues solo en ti estoy pensando Ya me despido amorcito Pero regreso temprano Te mandaré los suspiros Para que sepas dónde ando Porque, porque no puedo estar Sin tu cariño ya no puedo más Porque, porque, porque no puedo estar Ya tu cariño me va a matar Ya tu cariño me va a matar Ya tu cariño me va a matar Ando en busca de mi prieta Ella es toda mi ilusión Si alguien la ha visto por ahí Quiero que me dé razón Es bonita y formadita Es de muy buen corazón Por eso la ando buscando En la dueña de mi amor A donde quiera que vaya Los pasos le deben seguir Para que vuelva conmigo De rodillas si es preciso Se lo tengo que pedir Ella se fue de mi lado Ignoro su decisión Por las pruebas de su amor Yo le di mi corazón Se llevó mi vida entera Y con ella mi ilusión Es mucho lo que le extraño Y es más grande mi pasión Por ti estoy apasionado Desde que te conocí Sin tu amor yo vivo triste De nadie encuentro consuelo Mis ojos lloran por ti Mis ojos lloran por ti Que dolor siento dentro del alma Porque ella me dejó mi adorada Yo que tanto la amaba Y de amores yo siempre le hablaba Y a tu amor no me quiso por pobre Ya encontró lo que tanto anhelaba Pues que sea muy feliz Que sea muy feliz con ese hombre Que conmigo sería desdicheada Creo que todos conocen mi vida Yo soy hombre de muy poca pluma Me hace falta la luz como el sol Para hacer que ilumine la luna Es muy triste la vida del hombre Cuando ya lo han echado al olvido Ni tomando disipa sus penas Al contrario es más cruel su martirio Ya me voy de mi tierra querida Para ver si así logro olvidarla Aunque creo que me va a ser inútil Pero haré por ya no recordarla Creo que todos conocen mi vida Yo soy hombre de muy poca pluma Me hace falta la luz como el sol Para hacer que ilumine la luna Que es lo que tienes paloma loca Que donde quiera te oye encantar Me dicen todos que eres muy loca Que donde quiera te ven volar Que ingrata fuiste paloma loca De haber dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste Pero muy caro lo hace pagar Sigue volando por donde quiera Sigue volando por donde quiera Que con el tiempo te cansarás Solo te pido paloma loca Que ya conmigo no vuelvas más Que ingrata fuiste paloma loca Que ingrata fuiste paloma loca De haber dejado tu paloma Que conmigo no vuelvas más Conmigo hiciste lo que quisiste Pero muy caro lo hace pagar Sigue volando por donde quiera Sigue volando por donde quiera Que con el tiempo te cansarás Solo te pido paloma loca Que ya conmigo no vuelvas más Sigue volando por donde quiera Mirando la luna por una ventana Pensé en tus ojos mujer Pensando que nunca llegara el mañana Y yo con las ganas de volverte a ver Pensando, pensando, pensando Se me pasa el sueño Y no me pude dormir Pensando que nunca podré ser tu dueño Y toda mi vida serás mi sufrir Porque entre nosotros existe una cosa Que yo te quiero decir Porque si tú sabes, tú no me comprendes Entiende mi vida, quítame el sufrir Pensando, pensando, pensando Cuando se me pasa el sueño Cuando se me pasa el sueño Y no me pude dormir Pensando que nunca podré ser tu dueño Y toda mi vida serás mi sufrir Por esos ojitos tan lindos que tienes Mi amor se puso a tus pies Por esa mirada que tienes tan bella Quiero seas mi reina, mi esposa y mujer Chaparrita, aquí está quien te adora El que llora y suspira por verte Y mi corazón lágrima advierte Porque tú eres la esperanza de mi amor No me niegues tu lindos que eres Chaparrita de mi sufrimiento Ven alivia este horrible tormento Que yo siento chaparrita sin tu amor Si me dieras tan solo esperanza De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita de ti me despido Me retiro ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana Que con tu alma correspondas a mi amor Si me dieras tan solo esperanza De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Con paciencia yo te esperaría Y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita de ti me despido Me retiro ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana Que con tu alma correspondas a mi amor Vengo a decirte bien de mi vida Que ya mañana me voy de aquí Pienso alejarme mujer querida Me voy llorando, me voy sin ti Aunque me vaya nunca te olvido Porque en mi mente te llevo yo Mujer de mi alma Mujer de mi alma Sin ti no vivo Y arrepentido contigo estoy Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy llorando Me voy llorando Adiós, adiós Adiós, adiós Por tus creencias Por tus creencias Por tus creencias Mi corazón Siempre suspirando Tiene el consuelo Que ha de volver Mi corazón Siempre suspirando Tiene el consuelo Que ha de volver Música Cuando regrese Para quererte Para adorarte Con loca pasión Música Que estando lejos Sin poder verte Siento que muere mi fiel corazón Música Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy llorando Me voy llorando Adiós, adiós Adiós, adiós Por tus creencias Por tus creencias Mi corazón Siempre suspirando Tiene el consuelo Que ha de volver Mi corazón Siempre suspirando Tiene el consuelo Que ha de volver Música 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 Tu pelo son hilos de oro Tus ojos color de cielo Tus labios Tus labios son dos casmines Por eso te quiero Por eso te quiero Tu cuerpo es cosa divina Tu cintura es delgadita Tu andar es distinto a todas Jamás he visto a otra más bonita Música Ay, 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 mi amor Música Qué linda eres Música Así quisiera que fueran todas Las mujeres Música Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Mi sufrimiento Música Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Yo estoy contento Música Ay, ay, mi amor Música Qué linda Qué linda eres Música Así quisiera que fueran todas Música Las mujeres Música Adiós, adiós Música Adiós, adiós Música Estoy contento Música 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 Música